Dígame, señor doctor, que si tu mano tiene nombre, ¿qué nombre te voy a poner yo? Que me quiten los pasos, los penos, los pedos de mi corazón. Bueno, esa va para conocer el ruido, ¿vale? Bueno, ya va. Cuando necesito ayuda, me dejo estirar por mi suelo. Bueno, bueno, si es verdad que... ¡Oh, hola! 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 Hola, hola! ¡Oh, hola!